El público creo que López Obrador realmente representa un cambio, realmente representa un proyecto de nación, es alguien que ha sido un impulsor de diferentes programas sociales, creo que gobernó perfectamente bien el gobierno del Distrito Federal y bueno, estamos en este momento sumándonos al proyecto de Morena, todo mi esfuerzo, toda mi gente, todo mi capital político, creo que es importante trabajar en proyectos reales, otros partidos ya han sido, ya han gobernado nuestro país, nuestro estado, el que haya ganado otro partido político en Tamaulipas, da un margen importante para dar a entender a la población que sí existe la democracia, que sí se puede, independiente de lo que haya pasado en el Distrito Federal, creo que las posibilidades son muy reales, creo que tenemos que trabajar todos juntos en este proyecto, invito a todos los que han trabajado conmigo para que nos subamos al proyecto de Morena. ¿Y ese sería tu tercer partido? Yo fui diputado por el PRD, y bueno, el presidente del consejo también, creo que todos los compañeros ahorita están en Morena, me siento muy a gusto trabajando con Morena, vamos a seguir trabajando en este, estuve, sí fui funcionario, fui funcionario en el Itabú, pero nunca participé electoralmente por ningún otro partido político más que por el PRD, fui regidor también por el PRD. ¿Hubo aspiraciones como alcalde? Sí, sí hubo aspiraciones, siempre las he sabido, pero no participé nunca como candidato de ningún otro partido más que por el PRD en aquel año.